En este tutorial te compartiré tres adornos navideños fáciles y rápidos de realizar para decorar múltiples espacios en tu hogar o para generar ingresos desde casa con un bajo costo de materiales y de mano de obra. Bueno y te cuento que esta es una de mis mejores obras con las cuales he podido generar ingresos muy importantes en mi negocio. Quédate hasta el final para que conozcas mis mejores trucos y logres una navidad única y memorable. Vamos con el tutorial. Soy Patti Arce manualista y mentora de mujeres que quieren generar ingresos desde casa con su pasión por las manualidades y en este canal te comparto diversas técnicas de manualidades y también te ayudo a diversificar tus productos por medio del conocimiento de manualidades y así mismo puedes generar ingresos importantes en tu negocio. Si estos temas resonan contigo te invito a suscribirte aquí en el canal que es completamente gratis, activar la campanita en todas las notificaciones y así no te perderás nada de mi contenido. Vamos con nuestro paso a paso. Bueno, vamos a ver los materiales que llevan nuestras paletas. Bueno, entonces son tres paletas y aquí está en la parte del cuerpo, que son dos piezas cortadas con el molde que viene dentro del paquete. Se cosen alrededor y luego se hace una pequeña costura en las puntas para que ellas queden cuadradas. ¿Sí? En las cuatro puntas. Entonces vienen nuestras tres, nuestros tres cuerpos para paleta. Vienen las tres palitos para paleta. Viene el peluche para los gorros. Los tres gorros. Las medidas vienen en los listados de materiales. Vienen cintas para moños. Vienen cordones dorados. Y vienen los accesorios. Vienen las narices, ojitos y botones como accesorios, además de pincitos. Bueno, estos son nuestros materiales para las tres paletas. Bueno, entonces pasamos a voltear nuestro cuerpo con nuestra paleta. Bueno, ahora, después de haber rellenado nuestras paletas, ¿sí? Que queden pues un poquito, un poquito fuertecitas, vamos acomodándolas, que ellas queden así como un cuadradito. Pasamos a ubicar unos alfileres para poder hacer nuestros ojos. Entonces con una aguja vamos a pasar de un lado hacia el otro haciendo un hundimiento para luego colocarle las perlas negras que van a ser los ojos. Bueno, vamos ahora a hacer las cejas. Entonces con hilo negro, aseguramos la parte de atrás, pasamos adelante y hacemos una puntada. Pasamos al otro lado y hacemos otra puntada. Pasamos al otro lado y hacemos otra puntada. Pasamos al otro lado y hacemos otra puntada. Ahora bajamos. Bueno, vamos a hacer la boca que es en forma de triángulo y para esto primero ubicamos las puntas del triángulo, ¿sí? con arfileres para poder guiarnos en las puntadas y con hilo negro vamos haciendo unas puntadas entre un arfiler y el otro arfiler para formar la boca ahora pasamos a la paleta que tiene la boca redonda entonces con unos arfileres vamos a ubicar y vamos a delinear la boca de una forma redonda después de ubicar los arfileres cogemos con hilo negro doble lo aseguramos muy bien en la parte de atrás si lo pasamos adelante y empezamos a hacer unas puntadas delineando la boca y puntada atrás adelante y atrás la puntada se llama puntada atrás si vamos quitando los arfileres y vamos haciendo unas puntadas superficiales delineando toda la boca hasta pasar al otro lado ahora nos vamos a devolver haciendo unas puntadas que son perpendiculares a la boca circular si son unas puntadas que son todas superficiales entonces las hacemos alrededor de la boca después de hacer estas puntadas pasamos a hacer las puntadas de las cejas y aseguramos muy bien en la parte posterior bueno la tercera paleta también va a llevar en la boca redonda y pasamos a colocar las los palitos de madera en cada una de las paletas pegándolos con silicona ahora pasamos a cerrar las tiras que son en la tela de ovejo entonces colocamos silicona y la llevamos al centro primero en un lado completamente y luego pasamos al otro lado también colocamos silicona y la llevamos al centro para que esa unión nos quede siempre escondida bueno ahora pasamos a voltear el gorro se lo ubicamos le hacemos un doblez hacia arriba y lo vamos a pegar con silicona si lo ensayamos le vamos a colocar silicona alrededor obviamente por dentro para que si no se nos vaya a ver la silicona nos podemos ayudar con unos alfileres ahora pasamos a colocarle nuestra tira de tela de ovejo con silicona entonces observen que la línea donde cerramos el ovejo va a quedar escondido hacia adentro y aquí hay un detalle muy importante cuando vamos a hacer la unión de esta tira y es que debemos de aplicarle silicona en el centro para que la unión quede bueno ahora pasamos a cerrar el gorro en la parte de arriba del extremo superior con una puntada envolvente alrededor y la aseguramos muy bien y le colocamos un puntico de silicona para que quede doblado hacia abajo luego le colocamos un alfiler citó para ayudarnos cuando se seque obviamente le retiramos ese alfiler y vamos a colocarle también un pompón en la punta o puede ser también un cascabel aquí le vamos a colocar un pompón navideño en la punta y luego vamos a decorarlo con un pedacito de pino en la parte de adelante del gorro le podemos colocar también un botoncito navideño que puede ser un botoncito rojo también o puede ser también un moñito ahora pasamos a hacerle el moñito con la cinta roja y la cinta dorada es un moñito sencillo y lo podemos amarrar con el cordón dorado varias vueltas y sencillamente le hacemos un nudo sencillo ahora vamos a ubicarle la nariz con un poco de silicona y vamos a maquillar sus pómulos con un poco de rubor ahora con un poco de base y un algodón vamos a pintar todas las aristas de este paralelogramo para para darle un poco más de volumen a nuestra paleta bueno allí ya vamos terminando de hacer nuestra paleta pasamos a la segunda paleta este gorro es muy similar al anterior sencillamente lo vamos a voltear lo vamos a ubicar en la paleta doblamos la parte inferior hacia arriba lo vamos a pegar con silicona por dentro para que no se vea la silicona luego pasamos a ubicarle la tira de peluche de ovejo con la silicona muy bien nos ayudamos con los arfileres le damos la vuelta igual con silicona lo vamos pegando obviamente tratando de que los ojos no vayan a quedar tapados cortamos y recuerden que colocamos silicona en el centro de las puntas para que no se note la unión y nos ayudamos con los arfileres ahora le hacemos un prense o un doblez como se observa y luego con puntada envolvente vamos a cerrar en la parte superior ahora entonces hacemos el doblez hacia abajo y lo vamos a sujetar con un poco con unos puntos de silicona para que no se devuelva y nos ayudamos con el arfileres mientras que la silicona se seca secada la silicona tenemos que retirar los arfileres bueno ahora pasamos a decorar con la cinta roja y dorada hacemos un moño sencillo lo podemos sujetar con el cordón dorado y pasamos a pegarlo en la paleta bueno podemos también con la base como lo hicimos en el anterior y el algodón nuevamente vamos a pintar las aristas del paralelogramo para que le dé un poco más de robustez y de forma a la paleta luego también podemos maquillar en los cachetes de la paleta con un poco de rubor rosado vamos terminando de decorar con el pincito de pino con un botoncito navideño le colocamos también en la punta del gorro con silicona un pompón que también puede ser un cascabel la nariz y ya queda nuestra segunda paleta ahora pasamos con nuestra nuestra tercera paleta y el gorro nuevamente lo volteamos si lo ubicamos en la parte superior de la paleta hacemos un doblez hacia arriba nuevamente como las anteriores vamos a pegarla con silicona alrededor y por dentro obviamente que no se vea la silicona vamos a tener cuidado nos estamos ayudando con los arfileres y ahora pasamos a colocarle la tira del peluche de ovejo alrededor del gorro recuerden que este corte es muy importante y vamos a cerrarlo con silicona en el centro para que la unión nos quede perfecta ahora con una cintica o un cordón dorado pasamos a hacerle un moño decorando un poco nuestro nuestro gorrito y vamos terminando de decorar para darle un poco de más forma a la paleta son sombras de las que utilizamos para maquillaje normal o base base para maquillaje en polvo pasamos a maquillar los pómulos con rubro rosado hacemos el moñito sencillo con la cinta roja y dorada lo pegamos con silicona pegamos la nariz y pegamos el pincito de pino y ubicamos un botoncito en el pin de pino terminando de decorar nuestra paleta nuestra tercera paleta es una zona privada donde vas a tener más de 80 tutoriales de aquí del canal con toda la moldería y para toda la vida si estas interesada en ser parte de este selecto grupo de manualistas aquí en la descripción te voy a dejar el link directo para que hagas tu pago un solo pago por toda la vida y en estos momentos tengo una oferta súper especial si entras dentro de las próximas 20 personas a nuestra membresía o a nuestro programa te voy a compartir completamente gratis un módulo donde aprenderás a realizar el paso a paso para que puedas sacar el precio de venta de cualquier manualidad que tu elabores y así no pierdas más dinero al vender tus manualidades así que corre aquí al link de la descripción para que puedas ser parte de esas 20 primeras manualistas y te lleves este súper bono nos vemos en nuestro próximo video tutorial bye bye y que dios te bendiga chau